Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, les doy la bienvenida, esto es a fondo, yo soy Estefania Naro, hoy es viernes veintiséis de abril, son las seis diez de la tarde, y el día de hoy trataremos un tema que seguramente a usted le interesa como es el regreso, o mejor dicho, el tibio regreso del expresidente Enrique Peña Nieto a la vida pública después de seis años de silencio, porque el libro del periodista Mario Maldonado Más, la entrevista difundida ayer en su sitio, el CEO, dejan muchas preguntas al aire, ¿se acabó el pacto con Andrés Manuel López Obrador? ¿Por qué regresa ahora? ¿Qué impacto tiene su regreso en la elección? Si es que lo tiene, y también ¿cómo contrasta su desastrosa administración con la desastrosa administración del presidente López Obrador? Para hablar de esto, el programa se dividirá en cuatro bloques, donde justamente debatiremos sobre si existe o no el pacto, contrastaremos la administración de Enrique Peña Nieto con la de López Obrador en cuestión de corrupción, en cuestión de seguridad, y finalmente trataremos las conclusiones. Y para eso hemos invitado a Gabriel Reyes Orona, exprocurador fiscal de la federación, a José Antonio Crespo, analista político e historiador, y a Rafael Loret de Mola, escritor y periodista. Y bueno, vámonos con la primera gráfica que nos muestra, pues, cómo estaba en este punto Enrique Peña Nieto, comparado con Andrés Manuel López Obrador, en el quinto año ya de su gobierno, ya casi de salida, hay una diferencia abismal en la aprobación, mientras Enrique Peña Neto tenía a estas alturas un 25% de aprobación y un 73% de desaprobación. Andrés Manuel López Obrador tiene un 62% de aprobación y un 37% de desaprobación, todo esto basado en una encuesta publicada recientemente en el periódico Reforma. Y para esto comienzo con Tigo, con José Antonio, ¿cuál es el impacto del regreso de Peña Neto? ¿Se rompió el pacto? Yo creo que el pacto, que creo que sí lo hubo, por supuesto, porque además López Obrador lo ofreció, lo ofreció desde 2016 en un libro que yo leí en uno de sus libros, me encontré con cierta sorpresa que decía, a este gobierno no lo voy a tocar si me permiten llegar al poder, si no me hacen trampa, algo por el estilo, palabras más, palabras menos, y lo saqué y lo comenté, y luego lo estuvo diciendo durante la campaña, incluso en ese, un evento en Acapulco como el que acaba de ocurrir, ahí lo volvió a decir y dijo, yo con este gobierno no me meto, obviamente no dijo Peña Nieto, pero yo con este gobierno, incluso para que las cosas no se le compliquen, lo que estaba ofreciendo era un pacto de impunidad. Peña Nieto no dijo nada al respecto, pero imagino que al ver que su candidato no subía, y además como había pleito directo con Ricardo Anaya, quien además de que si llegaba al poder lo iba a llamar a cuentas, pues ya no le quedó más remedio que entrar en contacto con López Obrador y decir acepte el pacto de impunidad, y desde luego que López Obrador lo cumplió, ya pasó cinco años, claro, el exilio no sé si fue pactado o fue decisión de Peña Nieto para no estar aquí, pues digamos, acosado, pero una vez terminado el gobierno de López Obrador, pues Peña Nieto podrá decir, ya no hay riesgo, ya no hay peligro, ya me puedo regresar, ya pasó suficiente tiempo, recordemos que no es el primer presidente exiliado, López Portillo se fue un tiempo, bueno, Echeverría se fue embajador a Asilio Fiji, pero López Portillo como exilio, una buena temporada, porque aquí el ambiente no era muy, no era muy favorable para él, sale Salinas, pactado también con Sevillo, se fue a Irlanda, Cuba, en fin, o sea, no es la primera vez que un presidente se autoexilia, el caso de Sevillo es distinto, porque no fue porque se sintiera mal aquí, simplemente consiguió otro trabajo, pero en el caso de Peña sí fue un pacto de impunidad que ofreció López Obrador públicamente y que inferimos que Peña lo aceptó, bueno, ya ya lo cumplió López Obrador. Mauricio Berino, coordinador nacional de nosotros, ex consejero del IFE, habíamos tenido unos problemas contigo al inicio en el enlace, te doy la bienvenida a este espacio y aprovecho para preguntarte si estás de acuerdo o no con lo que dice José Antonio Crespo con respecto al pacto. Sí, creo que coincido con José Antonio, no estoy seguro de que haya sido un pacto explícito, eso sí le cuesta más trabajo, así con, sabes, con cláusulas y que se haya puesto de acuerdo en ese sentido. Lo que sí es evidente es que el presidente López Obrador ha cuidado a Peña Nieto, ha insistido en que Peña Nieto no se metió en las elecciones, lo dejó hacer y no solo eso, como ha dicho José Antonio, se fue encima de Anaya en su momento, cosa que le vino muy bien al presidente López Obrador, entre otras razones porque al bajar el puntaje de Anaya en aquellas elecciones, es una acusación que nunca pudo probarse, que después fue eximito de esa acusación, pues lo que tenemos es una pérdida de puntos en el Congreso, que acabó siéndole muy favorable al presidente López Obrador. Entonces, insisto, pacto implícito, si prefieren, no creo que haya sido explícito, no me lo imagino de esa manera, pero sí fue un trato de caballeros, deja de ponerlo así, caballeros, lo pongo entre comillas, por supuesto, y ambos lo ha cumplido. Rafael, ¿estás de acuerdo con lo que acaba de decir Mauricio y José Antonio? ¿También crees que hubo pacto? Yo francamente no le doy tanta importancia a esta aparición de Peña Nieto, sinceramente no creo que pese para nada en las elecciones del 2 de junio. Es una simple y sencillamente parodia que se ha ido realizando por etapas. Ahora resulta que el señor Peña Nieto, que no fue motivo de un juicio político, que a pesar de que se habló de una encuesta para ver si el presidente actual, al que yo llamo mandante, porque eso es lo que ha sido, llevaba a la cárcel o no a los expresidentes, no hizo absolutamente nada y centró su crítica y su ofensiva en Felipe Calderón. Y entonces el caso de Peña Nieto quedó como olvidado, como si no hubiera existido su sexenio, como si no hubiera existido todo lo malo que nos legó este régimen y por lo cual llegó por el voto de castigo de muchos mexicanos al poder el señor López Obrador. Esto no hay que olvidarlo, porque también por un voto de castigo llegó al poder Vicente Fox en el año 2000. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque yo calculo que en esta elección también va a haber voto de castigo, porque el pueblo mexicano no es masoquista, es un pueblo que entiende, que razona, que piensa y que va a votar en consecuencia. No creo que el fantasma de Peña Nieto, que está tan desgastado, que ya no aparece ni Gasparín, sea un elemento que vaya a modificar el sentido de las elecciones, ni vaya a modificar el discurso de Xochitl Galvez, ni vaya a tener ninguna importancia en el debate del próximo domingo. Si se rompió o no el pacto, yo creo que le favorece más al señor López que al señor Peña, porque el señor López, a pesar de que le quedan cinco meses y días para dejar el poder, si se cumple el periodo constitucional previsto, ya no tiene manera de acomodar sus piezas, y entonces el regreso de Peña Nieto lo ve como también una llamada de atención a la candidata oficial. Mira, Claudia, si ganas, yo voy a estar detrás de ti y no vamos a tener pacto de impunidad. Y entonces esto también es como una advertencia, en el sentido de que, como todos sabemos, Sheinman es la marioneta de López, y entonces en este momento todavía López puede maniobrar, una maniobra que a mí se me antoja ya, a estas alturas, fuera del lugar. Gabriel, cierro contigo, advertencia, casualidad, despecho o ruptura de pacto. Mira, pues yo déjame decirte que no coincido con lo que se acaba de expresar, por varias razones y ahorita las voy a exponer. Yo conozco a Enrique Peña Nieto hace 40, 42 años, conozco a José Antonio Meade, pues hace más de 30. De hecho, lo conocí a propósito de aquella muy lamentable situación en la que su padre, entre lágrimas, acudió ante las autoridades financieras a entregar el quebrado banco obrero, porque pues Dionisio Meade prácticamente se veía debatido entre la libertad y la reclusión. Hago este antecedente porque a muchos del equipo de Enrique Peña Nieto no los traté de ayer o de antier. Tengo décadas conociéndolos y tratándolos y de alguna manera sé cómo opera. ¿Por qué no es casual y no es una coincidencia? Por supuesto que pienso que hubo un pacto, por supuesto que creo que este pacto fue explícito, pero por supuesto los pactos, salvo el torpe Marco Cortés, pues nadie más, los pactos políticos nadie más los escribe. Debo decirles aquí que en 2018 tenemos que recordar muy bien que hubo dos grandes sectores, uno encabezado por Osorio Ochoa y otro encabezado por Luis Videgaray. La forma de encarar la elección fue completamente diferente. En el caso de Osorio Ochoa exigió posiciones en el Congreso para así tener fuero y ese fuero poderlo llevar a lo largo de la administración y no tener que enfrentar acusaciones de las muchas tropelías que Osorio Ochoa y su equipo y entorno hicieron. Muchos de ellos consiguieron posiciones en el Congreso, pero hubo un segundo segmento de aquel gabinete. Este segmento se caracterizó por no obstante tener graves acusaciones, ninguno de ellos solicitó o acudió al fuera. Entre ellos se cuenta los más cercanos al grupo de Luis Videgaray. Todos ellos encontraron una fórmula cómoda para no ser incómodos al régimen, pero lo que ellos escogieron fue la ruta de la prescripción. Entonces, los primeros escogieron la ruta de fuero y los segundos de la prescripción. ¿Quién se equivocó? Pues el tiempo lo dirá. Porque recordemos que los delitos o la mayoría de los delitos que están involucrados en estos personajes tienen como prescripción promedio seis años. Por lo tanto, estos seis años para ellos son muy importantes pasarlos al margen de la vista pública, al margen de acusaciones. Y de esto lo que todos ellos saben es que el próximo año, el séptimo año de gobierno muy importante para el que sale y para el que salió hace seis años, pues los delitos prescribirían. Entonces, ¿qué valor tienen todos estos datos que tiene Enrique Peña Nieto de la actividad financiera de Morena, de la actividad financiera de López Obrador? Todos estos datos, que son muchos, que le permitían llegar a una mesa, sentarse con López Obrador y encararlo diciéndole, tú tienes la oportunidad de procesarnos, pero nosotros tenemos la oportunidad de sacar a la luz la forma pues muy poco ortodoxa en la cual recursos de Morena y de otros partidos, sobre todo de Sudamérica, pues se han estado intercambiando. Mucho se sabe ya de los movimientos financieros que hay hacia Cuba, hacia Venezuela, hacia Bolivia, hacia Perú y hacia Ecuador. Y todos estos movimientos financieros que de alguna manera han integrado un bloque consolidado de dirigentes que pudieron operar ampliamente en sus elecciones, cruzando recursos que no podían ser fiscalizados por las entidades electorales, pues ponían a López Obrador en una situación de llegar a un entendimiento, de llegar a un acuerdo en el cual, pues, no se iban a hacer daño. Es como aquella anécdota del dentista, ¿no?, que quizá algunos conocen. Pero el problema que tiene Enrique Peña Nieto es que lo que él tiene se acaba al terminar la gestión de López Obrador. Es decir, el peso o la importancia de toda la información que tiene en contra de quien detente el poder es precisamente la salida de López Obrador. En el momento que López Obrador deje el poder, todos estos archivos, todos estos acervos, toda esta moneda de intercambio de extorsión se termina. Entonces, ¿qué es lo que invita a Enrique Peña Nieto a regresar? Pues ahora tiene que renovar el pacto. Él sabe que necesita tender lo que sigue. Osorio Chong y todos aquellos que lo siguieron hacia las cámaras, pues, se equivocaron quizá porque tuvieron fuero durante estos seis años, pero mientras tienen fuero, no corre la prescripción. Todos estos personajes pudieran ser acusados más adelante. Sin embargo, todos aquellos que siguieron a Peña Nieto y el grupo cercano, ya tienen la prescripción a la vuelta de la esquina. Entonces, lo que vino o lo que van a hacer el jefe político de todo este grupo es a renovar el pacto, a encontrar la forma en la cual Claudia Sheinbaum, de alguna manera, respeta a todos estos personajes hasta llegado el séptimo año que se cumpla la prescripción. Entonces, es evidente que Peña Nieto no es que quiera regresar, es que tiene que regresar. El pacto se ha terminado porque, pues, quizá a los periodistas cumbrados que uno le pregunte, dirán todos ellos, que no solamente en el 2018 operó la maquinaria, sino que operó para López Obrador. Y todo esto fue encabezado desde los pinos. Por eso muchos de ellos ahora han estado buscando encontrarse, pues, de alguna manera, acomodo con el nuevo estatus cubo. El caso muy particular de Aurelio Nuño es diferente, porque Aurelio Nuño pertenece a un grupo muy cercano, Carlos Salinas de Gortari, y él está tomando una alternativa completamente distinta. Pero bueno, hasta ahí dejo yo cómo es que veo el, para mí, muy lógico regreso de Enrique Peña Nieto. Fuertes declaraciones, Gabriel, y nosotros tenemos que ir a pausa y regresamos. ¡Gracias! 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 Ya estamos de regreso en a fondo, nuestros invitados nos están ayudando a entender el impacto o no impacto del regreso de Enrique Peña Nieto, pero lo que todos están de acuerdo es que pues el manejo de recursos no fue extraordinario en esta administración y por eso es preciso comparar el desastre que ha representado la última administración del PRI con la primera del partido Morena y quiero presentarles esta gráfica de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, ellos desarrollaron este tablero de la impunidad en donde se comparan 16 casos de corrupción en donde 9 son del sexenio actual y 7 del pasado con desvíos de recursos que implican al menos 26 mil 738 millones de pesos y esta gráfica nos muestra que el avance promedio de la resolución de los casos es de sólo 25% y ninguno de ellos supera el 60% por lo que aún estamos muy lejos de que pueda decirse que se acabó la oponidad y sólo por darle otro dato que duele de las 200 personas involucradas en los casos de corrupción solamente 85 de ellas tienen procesos penales iniciados en su contra. Arranco contigo, Rafael, ¿cómo contrasta la corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto con el de López Obrador? ¿Es más? ¿Es menos o solamente se trata de un gato pardismo? Bueno, definitivamente cuando acabó el gobierno de Peña Nieto pensábamos que no íbamos a tener nada peor y resultó que sí, que sí había un camino peor que el que había recorrido Peña Nieto. Quiero aclarar algo muy interesante sobre lo que dijo Gabriel hace un momento. Yo creo que el regreso de Peña Nieto por su falta de popularidad es más bien un estorbo para la campaña de la oposición, para la candidata del PRI, PAN y PRD. Yo creo que la figura de Peña Nieto daña muchísimo la imagen de la candidata de oposición porque se integra a una campaña en la que no tiene nada que hacer, quiéralo o no. No, esto es algo que rebasa el propio Peña Nieto. Lo que sí es verdad es que cualquiera que vea a Peña Nieto moviéndose a un mes de las elecciones pues dice, bueno, ¿con quién está este personaje? ¿Quién lo está protegiendo? ¿Cuáles son los narcos que lo están alentando o lo están blindando? Y por supuesto que ahí entra la mano negra del señor López Obrador que ya no puede deslindarse del hecho de que se le señala como el presidente más cercano a los cárteres del narcotráfico en la historia de nuestro país. Al grado tal de que tiene que estar desmintiendo a la Fiscalía General de la República en cuanto a la producción de fentanilo y la Fiscalía tiene que retroceder demostrando que no hay autonomía alguna entre la Presidencia y la Fiscalía. Creo que estamos viviendo una de las etapas más negras del estudio de este país y considero que la administración de López Obrador por mucho, pero por mucho, es bastante más corrupta y siniestra que cualquiera de las anteriores. Quizá comparable en cuanto a sus consecuencias y perspectivas a la de Carlos Salinas, pero ya la dejó muy atrás, porque Carlos Salinas acabó como comenzó su vida, matando en el caso concreto de los magnicidios de su época y de 1993, de 1994. Solamente esto le obliga a proceder en contra de él. Sí, hay muchos delitos, Gabriel, que ya prescribieron, pero hay otros que no pueden prescribir nunca, como el asesinato, como el genocidio, como el magnicidio, como el caso de los 43 de Ayotzinapa, que ya son 44, como los que no debieron morir en la pandemia, como los miles que están siendo asesinados cada mes en nuestro país, que ya van por 200 mil aproximadamente asesinatos como obra del crimen organizado en lo que va del periodo de López Obrador. Esto no prescribe. Esto es parte de una tremenda carga que va a tener que sobrellevar, si puede, el señor López Obrador cuando termine su periodo. Yo creo que, y lo digo abiertamente, que si gana la oposición, como yo deseo, y no porque sea perteneciente a ninguno de los partidos políticos que postulan a Sosil Galvez, sino porque tengo la fe de que Sosil Galvez, a lo mejor no se ve tan bien con la banda presidencial, pero al lado de Claudia Sheinbaum, naturalmente que no tengo otra alternativa. Y esto lo digo con toda claridad. Francamente, estamos en un verdadero berenjenal. Un berenjenal que tenemos que superar con inteligencia y sabiendo por qué vamos a votar y cuál es la historia de cada quien. Porque en este momento... En eso estoy de acuerdo contigo, Rafael. En este momento, termino nada más, estamos ante una de las administraciones más desastrosas en la historia de México, que debiera ser consecuencia el voto de castigo, como ya dije en mi primera intervención, y no entiendo cómo puede estar en altos índeres de popularidad un mandatario o un mandante que ha sido absolutamente decepcionante para los mexicanos. Sigo contigo, José Antonio Crespo. ¿Cómo contrasta la corrupción de la administración de López Obrador con la de Peña Nieto? Bueno, cuantitativamente, quien ha hecho lo que se nos compare, si fue más o si fue menos, para mí no es tan importante, a menos que hubiera una gran diferencia, que dijeras, bueno, sí se redujo significativamente la corrupción. Pero recordemos que lo que ofreció López Obrador fue un elemento cualitativo, es decir, que de verdad la corrupción iba a ser combatida sistemáticamente con criterios universales, que se iba a acabar la impunidad, aunque fueran sus hijos, lo dijo varias veces, o aunque fueran sus colaboradores o parientes. Esa fue una de sus principales banderas. Y lo que vemos es que no fue cierto. A lo mejor hubo, como se dice, hasta más corrupción. Por ejemplo, en la cuestión de los contratos, resulta que cerca de 80 contratos fueron designados, no fueron en competencia. Y eso favorece la corrupción. Lo que quiero destacar es que toda esa oferta de que iba a haber un cambio cualitativo en materia de persecución de la corrupción y de la impunidad, que de hecho el pacto de impunidad con Peña Nieto, y así lo dice en su momento, decía yo, esto está contradiciendo. Está contradiciendo porque aquí está ofreciendo, eso sí fue público. No digo que haya sido notariado, pero públicamente sí dijo, yo le ofrezco impunidad a este gobierno, refiriéndose a las figuras más importantes, si no me estorban como según él le estorbaron en 2006. Entonces yo decía, bueno, él mismo utilizó el argumento de decir, bueno, vamos a dejar el pasado para atrás, pero de aquí para adelante, salvo que también dijo Fox, y tampoco lo cumplió cabalmente, dijo, de aquí en adelante no vamos a permitir la corrupción. El pasado es muy complicado, y por eso él mismo en la consulta, para ver si se ha ligado o no a los presidentes, dijo, yo tengo que ir a Badiraguato, no me voy a pedir a votar, pero si pudiera votar, votaría, ¿por qué no? Porque no se les castigue. Pero me comprometo a que de aquí en adelante se acabó la corrupción, parremos la escalera de abajo para arriba, y lo que conforme pase el tiempo ha salido corrupción por aquí, por allá, de parientes, de cercanos, de amigos, de colaboradores. Y yo mismo, yo no dudo que mucha de esa corrupción, por ejemplo, Segalmex, no haya sabido de lo que estaba pasando Ignacio Valle, y a su vez no creo que Ignacio Valle hubiera hecho ese nivel de corrupción sin que supiera el presidente, no se hubiera atrevido. O sea, yo creo que la corrupción, al final de cuentas, siguió en todos los niveles, y que esa oferta que hizo López Obrador fue un engaño a los ciudadanos. Eso es para mí lo importante, que en ese sentido siguió lo mismo. Por eso empezaron a sacar este lema de que el PRI robaba más. Cuando empezamos a decir, oye, pues no que iban a ser referente moral, no que iba a ser un cambio realmente cualitativo, un referente moral partido. Bueno, 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 sí, sí hacemos esto. Pero el PRI robaba más. Bueno, pues ahorita no creo que el PRI que haya robado más, o el PAN, o Fox, pues están con lo que se decía y lo que teníamos, por ejemplo, de los hijos de Marta Zagún, comparemos con lo que ahorita está saliendo, de los hijos de López Obrador. Yo creo que lo rebasan con mucho en este gobierno. Pero el caso es que no cambió. Él dijo va a haber un cambio significativo en este terreno, y no es cierto, no cambió. No cambió. Y me quedo con la frase que acabas de decir, el PRI robaba más y sigo contigo. Gabriel, ¿en serio el PRI robaba más? Mira, yo creo que... Ya no lo sabemos. López Obrador ha roto récords, ¿no? Porque, mira, primero, y aquí tenemos un historiador, debemos de recordar que López Obrador sí tiene un referente, un referente PRIista, un PNRista, que es Abelardo Rodríguez. Todos sabemos que Abelardo Rodríguez formó parte sustantiva de la creación de la industria del narcotráfico de nuestro país, y que, pues, era un capo, era un personaje clave en toda la operación del crimen organizado en nuestro país. Ahora llegamos a un sujeto que mucho, mucho debe al narco, porque, pues, ya hoy en día ya está perfectamente acreditado, gran parte de las remesas no tienen un origen limpio, o al menos es un canal idóneo para derivar fondos muy importantes a plazas destacadas en relación al trasiego de drogas, e incluso ya se habla que es posible identificar a gran parte de las remesas como la nómina del narco. Pero realmente vámonos al fondo. ¿Qué sucedió cuando López Obrador llegó? Introdujo en la Constitución el concepto corrupción. Sin embargo, el concepto corrupción no es en sí un tipo penal, de forma que hoy en día se han hecho múltiples acusaciones relacionados con otros tipos, pero no existe el tipo corrupción. Entonces, ¿cuál asunto de los muy importantes y sonados ha concluido en una sentencia firme? Pues claramente ningún. Y aquí es muy importante darnos cuenta que la relación impunidad, simulación y corrupción o crimen organizado van de la mano. Y en este gobierno lo que es muy claro ha sentado sus reales es la impunidad. Este es un gobierno que simula. Este es un gobierno que no hizo absolutamente nada para mejorar el combate a la corrupción. Segalmex representa una de las operaciones más graves en términos dinerarios, en términos de numerario y de mayor peso en la historia del país. pero, por ejemplo, van pasando algunos datos importantes que están pasando de noche. Todos los caminos en ese asunto llevaban a Alejandro Puente, el que se decía que era el operador financiero de Segalmex. Y resulta que el personaje hace unas semanas muere y no se ha podido esclarecer si realmente falleció súbitamente o si, como dicen algunos, fue un extraño suicidio que sucede del personaje clave en materia de Segalmex. Entonces, es un gobierno que ha fracasado rotundamente en el combate a la corrupción. Pero, no solamente nos detengamos en el tema judicial, en el tema de procesos, vayámonos a lo que sucede con lo que el propio López Obrador dijo. López Obrador dijo que la ineptitud es una forma de corrupción. Y si la ineptitud realmente es una forma de corrupción, este siendo uno de los gobiernos más ineptos que ha tenido nuestro país, pues claramente entre crimen organizado, droga, asesinatos, violencia, pero la apabullante ineptitud que ha tenido este gobierno no tenemos ningún empacho. Es decir, que se trata del gobierno más corrupto que ha tenido la historia del país. Yo sí te puedo decir que los políticos en el pasado robaban, pero yo no sé si tenían algún tipo de recato o algún tipo de temor de Dios o de la justicia, pero hoy claramente la impunidad es de tal grado que ya no existe en los políticos ningún temor de ser perseguidos. Dice un refrán el que roba huye aunque no lo persigan y eso es lo que inspira a López Obrador a impulsar una ley de amnistía que claramente no es una amnistía lo que se busca. Lo que se busca es dotar al presidente de la capacidad de dotar a quien sea y como sea de inmunidad lo cual va a establecer un entorno generalizado de impunidad que nos va a hundir en la más terrible y lacerante corrupción que haya podido ver este país. Corrupción, impunidad y violencia parecen estar estrechamente ligadas en esta administración y por eso vámonos a la segunda gráfica para seguir contrastando estas dos administraciones porque cuando López Obrador llega al poder piensa que con sus abrazos va a dejar de haber balazos pero pues termina dándole abrazos a las personas que dan balazos y si las cosas siguen igual esta administración va a cerrar con cerca de 200 mil asesinatos dolosos que son más de los 156 mil que tuvo el gobierno de Enrique Peña Nieto. Ahora estamos hablando de que 93 personas son asesinadas cada día en este sexenio en este país mientras que con Enrique Peña Nieto solamente hubo 66 cada día y con Felipe Calderón 52 y esto nos lleva a un dato estadístico de que no solamente 93 personas son asesinadas cada día sino cada 15 minutos una persona muere en este país por falta de capacidad por falta de voluntad política de acabar con la violencia y comienzo contigo José Antonio Cerespo que ha fallado en el país para acabar con la violencia ¿qué administración ha tenido mejores intenciones o mejores estrategias porque al final de cuentas ninguno ha logrado resolverlo? Yo criticé en su momento la estrategia de Calderón no porque no debiera de hacer algo porque luego él preguntaba con razón y que quieren que haga ustedes que hubieran hecho la crítica que yo si es que me pareció que su estrategia fue muy precipitada muy poco planeada no avianzas adecuadas tenías que haberlo hecho con los gobernadores con Estados Unidos hablar con especialistas tomarte siquiera unos seis meses para ver cómo podías no resolver el problema porque en parte es un problema que no tiene mucha solución de fondo pero sí controlarlo reducir la violencia en fin evitar que creciera la fuerza de los capos yo le critiqué entonces digamos la improvisación que muchos atribuyeron al hecho de compensar la falta de legitimidad política que tuvo en 2006 en su elección presidencial no lo sé si eso fue o no luego con Peña Nieto yo dije pues Peña Nieto desde la campaña casi no habló del tema yo decía pues es que no va a ser nada distinto no va a poder con ese problema pero ni siquiera está proponiendo algo muy diferente si bajó el nivel de violencia la primera mitad de su sexenio después como que lo soltó y volvió a crecer en cambio López Obrador si tenía un proyecto y una promesa pero era tan fantasiosa que yo por lo menos por muchos colegas también decíamos es que eso no va a funcionar decía por ejemplo tanto en materia de corrupción como de combate a la inseguridad decía si les damos becas a los jóvenes este es un razonamiento que esté escrito por él si le damos becas a los jóvenes para que estudien o trabajen o sean aprendices ya no se van ni como sicarios y eventualmente entonces el crimen organizado ya no va a tener mano de obra y como es como una empresa que de repente se queda sin empleados y se viene para abajo es una fantasía o el que los convenzan en un diálogo nacional de paz de convivencia él también lo llegó a mencionar incluyendo a los narcotraficantes como decían oigan somos mexicanos ya déjense de cosas y dijeran pues sí cierto verdad este logro a las abuelas y él ofreció incluso que en muy poco tiempo algo tan tan fantasioso eran puras fantasías que los iban a cambiar sus armas por tractores para ponerse a producir o sea oye todo eso suena muy bonito pero es un cuento de hadas lo que en realidad pasó fue que yo sí creo también hay muchos elementos para pensar que recibió dinero de algún lado y del otro de distintos cárteles digo hay muchas cosas muy raras tantas visitas a Badiaguato la mayoría de las veces sin prensa no es decir este que hace ahí que yo creo que que efectivamente lo de los abrazos fue yo los dejo en paz no se metan conmigo les agradezco el dinero que me hayan dado para mi campaña y y no los voy a molestar este y eso provocó no solamente el incremento de la violencia sino un mayor control de político del narcotráfico en diferentes zonas del país más que cuando estaba Peña y desde luego más que cuando estaba Calderón ya no digamos antes de Calderón creció la fuerza política la influencia y ya no sólo con cuestión de drogas sino extorsión este secuestros cobrarles cuotas a los productores y resulta que en muchos lados ya no hay gobierno es un estado fallido no a nivel nacional pero sí en varias regiones o sea esta fue la peor estrategia de las otras que no es que hayan sido muy exitosas pero esta fue la peor y yo le agregaría que ya tenemos una especie de estado paralelo y aparte de estas fantasías que mencionas me voy con Rafael para comentar el hecho de que el presidente dice incluso que los narcotraficantes pues son gente respetuosa que no se meten con los ciudadanos y que solamente se matan entre ellos esto es un tema muy importante porque la mayor parte de los mexicanos están ansiosos ante la posibilidad de que el crimen organizado intervenga directamente en los comicios del 2 de junio de hecho se sabe que en 2021 se pactó con el narco para que las elecciones transcurrieran tranquilamente esto es un hecho que está debidamente evaluado ahora no sé cuál sea la estrategia porque si bien es cierto que en apariencia los mandos militares van a conservar su lealtad al presidente también sé que los militares en sí y muchos mandos militares también no están a favor de Morena esto es una verdadera equivocación pensar que puede usar el señor López Obrador al ejército para en un momento dado combatir al narcotráfico si se mete a violentar el proceso electoral es la preocupación más grande que se tiene ahora hasta dónde va a llegar el narcotráfico el 2 de junio por eso hay también esta situación de querer imbuir el miedo a la ciudadanía ay ya va a meter el narcotráfico mejor no salgo de casa y ya sabemos que en la medida en que la gente que el pueblo que la ciudadanía no vote en esa medida puede ganar el gobierno cuando las urnas se llenan cuando hay unas grandes pilas frente a las casillas siempre en todo lugar el gobierno pierde solamente gana cuando no van a votar los miembros los que están dentro del padrón electoral y esto pues sería terrible para México yo calculo que si llegan a salir el mismo porcentaje que salió en 2018 que fue el 63% del padrón las cosas no pintan bien para el gobierno ni para el partido en el poder ni mucho menos para la señora Sheinbaum que verdaderamente y hay que decirlo está casado con un señor Jesús Tarriba al que se acusa de haber sido contador nada menos que de Amado Carrillo Fuentes el señor de los cielos y de tener vínculos con el cárter de Sinaloa esto no lo han respondido y sería muy interesante que el tema saliera a flote el próximo domingo en el segundo debate entre candidatos presidenciales es terrible el nexo que acabas de describir entre inseguridad y democracia y por eso voy contigo Gabriel ¿estamos más inseguros en esta administración o lo estábamos en la administración de Enrique Peña Nieto? claramente la seguridad pública el entorno de estabilidad se ha colapsado terriblemente aquí estamos viendo la posibilidad de pasar de labrazos no balazos al perdones no problemas estamos nosotros en una situación sumamente compleja porque digo y de esto escrito no ayer ni antier tengo años haciendo un análisis de lo que pasó en el 2018 y el concepto general es que fue un narco fraude y fue un narco fraude porque a quienes piensen que todavía el crimen organizado los cárteles se mueven como rancheritos en camionetas de la manera más rústica y primitiva pues se equivocan los cárteles son grandes corporaciones el gobierno de los Estados Unidos ya ha llegado a la conclusión que hay cárteles que tienen mayores activos económicos y financieros que algunos pequeños países estamos hablando de enormes corporaciones que cuentan con asesores muy sofisticados que llevaron a la elección del 18 a un nivel de sofisticación que ningún prillista podía siquiera soñar en aquel 2018 lo que pasó fue que ya no se molestó a los votantes ya no se molestó al electorado ya no se capturaron credenciales ya no hubo un problema técnico en las filas ni hubo ratón loco ni carrusel como lo denomino yo de alguna manera lo que funcionó fue el fraude de las actas era muy fácil saber quiénes eran los presidentes y demás funcionarios de casilla y en cada localidad abandonada vamos a llamarle electoralmente era muy fácil visitar a los funcionarios de casilla y hacerles una propuesta que nunca pudieron reusar que era acta o plomo en el momento de llevar a cabo la elección el llenado de las actas se hacía por el crimen organizado sin embargo como bien señala Rafael cuál es la medicina cuál es el combate para todo esto pues que haya una nutrida votación porque lo que sucedió con estas actas es que tuvieron casa llena o casilla llena en aquellos lugares donde la gente no va a votar en donde tuvieron la manga ancha para hacer lo que se les dio la gana en medida de que haya una votación nutrida la operación de las actas se complica terriblemente entonces obviamente lo que sí estamos viendo nosotros en el entorno nacional es una degradación de las condiciones de seguridad una inhabilitación de las fuerzas del orden porque mientras debieran estar encargadas del diseño de inteligencia militar para detectar movimientos financieros y de sustancias prohibidas pues están ocupadas en aeropuertos y otras obras que no son la esencia de las fuerzas armadas entonces obviamente sí es muy importante primero que la gente entienda que es muy difícil que el crimen organizado salga a violentar a lo que se llaman civiles a lo que se llaman personas que no están relacionadas con el narco segunda que en la medida de que no vote la gente abre un espacio pues ideal para que se den estos fraudes tan lamentables y lo que sí tenemos que hacer es señalar la lamentable ineptitud del Instituto Nacional Electoral que no ha tomado las medidas adecuadas para evitar que esto suceda hemos venido proponiendo que el conteo se grave y se realice a través de un video centralizado y el INE no tiene ninguna intención de proteger a estos funcionarios de casilla que un día cuentan los votos y al otro día vuelven a sus casas y nadie los protege un panorama definitivamente aterrador Gabriel y hemos llegado al final desde espacio así que antes de despedirnos les pido por favor a cada uno de ustedes que me den sus conclusiones en 30 segundos y nos diga a quien beneficia o a quien perjudica la tibia el tibio regreso de Enrique Peña Nieto inicio contigo Rafael después me voy con José Antonio y después contigo Gabriel bueno estoy perfectamente convencido de que al que más beneficia la presencia de Peña Nieto es al presidente López Obrador porque él es el que va a capitalizar la impopularidad de Peña confrontándola con la campaña de Xochitl Gálvez y creo yo que el señor Peña no debía reapareciendo debía ir a cárcel si hubiera habido estado de derecho y si se hubiera cumplido con el deber primigenio del presidente de la república de dar a conocer cualquier delito del que se tenga conocimiento muchas gracias Rafael José Antonio yo no estoy seguro si Peña va a venir antes de la elección a lo mejor todo esto que estamos viendo de su libro de algunas citas está anunciando que va a venir pero a lo mejor yo también creo que si viniera le afectaría a Xochitl perdón pues porque representa una parte negativa del PRI que al final de cuentas está apoyando a Xochitl pero tampoco creo que sería un factor determinante para que Xochitl perdiera si Xochitl pierde será por muchas razones pero yo tengo la impresión es mera impresión que lo que estamos oyendo del libro de Peña es solo los avisos de que ya va a regresar y obviamente quiere reivindicar su imagen a través del libro cosa que no podía hacer durante el sexenio pero una vez el sexenio entonces ya va a decir no fue mi culpa no tenía de otra este cuate me fue José Antonio te interrumpo porque si no nos va a dar tiempo de que Gabriel nos quedan 30 segundos al aire bueno yo solamente diría muy brevemente que hace unos días en el recorrido de Claudio Achenbaum por el Estado de México vimos a un recién teñido Arturo Montiel que es el inventor de Enrique Peña Nieto es muy claro que todo el grupo Atlacomulco también conocido como Atlacomulco está detrás de la campaña de Xochitl entonces no suma ni resta pero recordemos una cosa muy importante ni Claudia Sheinbaum ni Andrés Manuel López Obrador van a tocar con el pétalo de una carpeta de investigación ni con una mención a Enrique Peña Nieto muchas gracias a los tres por haber estado en este espacio la guillotina ya está sonando yo soy Estefan Dinero esto fue A Fondo nos vemos la próxima ¡Gracias! Gracias Gracias Chío Chío ella es Chío Chío ¡Gracias!